Hoy día estamos en la puerta del nuevo hospital Claudio Vicuña. Tenemos que objetivo poder fortalecer la salud pública, darle más dignidad a los usuarios, a las usuarias. Agradecemos la presencia también de los representantes del hospital, del futuro hospital también, y de la delegación presidencial para este trabajo conjunto, en miras, por supuesto, a un nuevo modelo de salud pública. Comentarles que en este momento está en una etapa de la recepción del edificio. Esto quiere decir que se nombra una comisión de funcionarios del servicio de salud, donde vienen a verificar en terreno los trabajos realizados por la empresa constructora. Este es un proceso que dura varias semanas porque hay que revisar todo el edificio, donde si es que hubieran se levantan observaciones y posteriormente ya se les da un plazo a la empresa constructora para que los pueda subsanar. Después de ese proceso, cuando la empresa constructora termina de subsanar las observaciones, se genera lo que ya es la entrega oficial al servicio de salud y al hospital del edificio y empieza oficialmente lo que es la puesta en marcha. Bueno, uno de los principales cambios es la superficie, que pasamos de 13.600 metros cuadrados del hospital actual a 57.000 metros cuadrados, casi cuatro veces más grande de lo que tiene actualmente. Esto es un edificio de siete pisos, donde hay tres pisos subterráneos y cuatro pisos sobrenivel. Y el aspecto más grande o el cambio más grande es el aspecto tecnológico. Pasamos de tener un edificio del año 1972 a un edificio de características del siglo XXI. Bueno, puedo darte algunos ejemplos, pasamos de dos a diez ascensores, pasamos a tener sistemas de extinción de incendio automático en todo el edificio, pasamos a tener sistemas de control de iluminación y climatización automatizado. Entonces, el cambio tecnológico, tanto para los funcionarios que van a atender y van a trabajar en este hospital y para los usuarios de nuestro hospital, es radical comparado a lo que se tiene actualmente. Nosotros estimamos que el segundo trimestre del próximo año, del año 2023, debiera partir la puesta en marcha oficial. Lo que eso conlleva un par de meses de trabajo, donde lo que se hace en general es habilitar todos los recintos con el equipamiento clínico, sacar las autorizaciones sanitarias respectivas, probar todos los sistemas del edificio, antes de generar ya el proceso de traslado, probablemente tal. Bueno, para todos quienes vivimos acá en la provincia de San Antonio, este es un sueño, un gran anhelo de muchos años, donde muchas organizaciones sociales han luchado, dirigentes, también obviamente los gremios y toda la ciudadanía que está a la espera de este nuevo hospital y que ya, como se ha señalado, va a tener una infraestructura de primera calidad, como bien se lo merecen todos quienes habitamos acá en el territorio, pero que además también necesitamos que cuente con todas las dotaciones, ¿no es cierto?, de profesionales y de equipos técnicos para que puedan ofrecer el mejor servicio de salud que se pueda en nuestro territorio? Para nosotros, como oficina, digamos, de la provincia, es importante el trabajo más comunado con los profesionales del hospital, toda vez que reúnen las condiciones para nosotros poder otorgar las resoluciones sanitarias respectivas y así poder entregar de mejor manera el funcionamiento del hospital.